Ayer martes tras una convocatoria que circuló en redes sociales se dieron las primeras protestas en distintos estados de la república mexicana en principio para exigir justicia en el caso de la médico que murió asesinada lamentablemente en Chiapas y bueno pues esto también bajo el lema de justicia para Mariana el caso de Mariana Sánchez ha insisto levantado pues protestas de la comunidad de médicos pasantes en estados como Chiapas Michoacán Zacatecas Durango Yucatán en Chiapas ayer médicos pasantes internos de pregrado y pasantes de enfermería inicieron un paro de actividades hasta que se ha atendido el pliego petitorio que le han presentado a las autoridades de salud y a las autoridades universitarias en este estado luego de pues se visibilizara el caso de Mariana que está muerta pero que ha levantado las protestas estudiantiles entre otras demandas solicita que la permanencia de pasantes no sea obligatoria en el servicio social en las comunidades que han sido designados que sean considerados personal prioritario para la vacunación de COVID-19 y que le sean proporcionados insumos de protección para la atención de pacientes durante la contingencia solicitaron además que una comisión de género que se encargue de la resolución y prevención de conflictos relacionados con la violencia de género plantearon y exigen la destitución de directivos de la dirección de facultad de medicina de la UNACH y de la Secretaría de salud de educación y enseñanza por insensibilidad de las denuncias que han presentado los pasantes de medicina en Morelia pasantes de medicina también se manifestaron en silencio en el centro de la ciudad por cierto hay una manifestación muy particular muy peculiar en Morelia hay más de bueno hay centenares de zapatos colocados en la avenida principal a un lado de la catedral frente a el palacio de gobierno ahí también solicitaron en silencio a través de cartulina se haga el esclarecimiento de la muerte de Mariana Sánchez esto es allá en Morelia en Zacatecas también jóvenes pasantes de medicina se sumaron a las acciones de protesta y exigieron mejora de condiciones en su servicio social en yucatán allá también estudiantes de la facultad de medicina de la universidad autónoma de yucatán se manifestaron en la capital en Mérida para exigir seguridad para el servicio social y justicia para Carla y para Mariana allá en yucatán la Carla es el caso de una joven también estudiante de medicina que el pasado 15 de septiembre de 2020 aquí le presenté el caso realizaba su servicio social también en la comunidad de Taichu en yucatán y pues al parecer también fue víctima de una agresión llevan cuatro meses de este caso que no ha sido resuelto ni hay información sobre qué ha pasado exactamente bueno esto es por cuanto a la manifestación de los pasantes de medicina en Chiapas María de Lourdes Dávalos madre de Mariana Sánchez la doctora pasante asesinada denunció que de manera inexplicable la fiscalía de Chiapas sin el consentimiento familiar sin preguntarle a nadie transportaron los restos humanos de Mariana y los metieron al crematorio o sea se deshicieron inmediatamente del cuerpo fíjense nada más de verdad en Chiapas este algo muy delicado está pasando muy delicado lleva pasando este lo que va de la administración de Rutilio Escandón el gobernador ni sus luces no habla del tema hoy en la mañana la secretaria de gobernación hizo un llamado enérgico y respetuoso al gobierno de Chiapas porque acelere las investigaciones y le den curso a este asunto que comienza a crecer como una bola de nieve sobre todo por el cúmulo de irregularidades vamos a escuchar a la señora María de Lourdes Dávalos madre de Mariana Sánchez de propia voz denunciando esta irregularidad de la fiscalía yo no ordené nada para que la prepara vi que había mucha prisa mucha prisa en sacar el ataúd y llevarse la carroza con la carroza incluso yo llegué la carroza me ganó dije bueno cómo es posible que la carroza me haya ganado y la metieron inmediatamente pero directamente al horno bueno es el momento en el que en Chiapas insistimos no hay información precisa la fiscalía ya dijo que pues que sí que sí la metieron al órgano de cremación pero que ya habían hecho la necropsia y ya habían determinado que sí murió por asfixia mecánica de verdad por elemental no por elemental tema por la forma en la que esta esta doctora murió en fin por todos los antecedentes que haya salido la fiscalía también ahí en Chiapas a decir que no que no hay denuncia que no 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 encuentran que este si si Mariana Sánchez presentó alguna denuncia por acoso o por un delito sexual en su contra lo hizo claro en una oficina de la fiscalía allá en Ococingo en Chiapas que es donde ella estaba pues que no encuentran por ningún lado documento alguno que dé cuenta de que ella hubiera presentado una denuncia o sea ya ya se empezó a lavar las manos la fiscalía de Chiapas eso es lo que está pasando la fiscalía de Chiapas eso es lo que está pasando